¡Gracias! Tres parte de ministra... ...decrba... Lokáčo... ...očje... Sprecihnad 7 Shri smiles... Mova? Izdariti Zostali Kakšenga BK spili Esto aquí, chalisque. Después se nos vamos a besar. Para el Božić andair boyechala en camp used to corresponding en Gorico. Después vamos a Nuevo leto a Nuevo leto, quedemos en Dublene設 Women, enholm un Youngngateria por score sus seguidores a esa canción. Pero cuando ha pasado con igualmente. ¿C系ais estaiti en el Božić? Sí, luego se comemos un poco dedena, en Boso. Ahora por último de novo ano? Sí, sí. A Boso, bueno, ya lo vivimos muy bien a mañana. Muy bien a mañana. Un poco de noche. Un poco de noche, un poco de noche. También para nuevo ano? Para nuevo ano. Sí, también para luego. ¿Crees que la noche? Sí, sí, sí. 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 ¿Dale? 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 La noche, ¿sabes? ¿Dale? ¿Dale? ¿De qué vas a comer? ¿Qué te haces en el canal? ¿No? ¿Tu? ¿Pu televisión? ¿No, tú? ¿Estás en el canal? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! El Palmarc, la traductora, la traductora del Lenske. Sí, he tenido un día y yo a mi casa ¿quién está en la ciudad? en la ciudad un besito que me llevo en la ciudad que me llevo en la ciudad feliz navidad que Pau y Marcos están muy bien en Lubljana Saludos un besito y el tijo Gracias por ver el video.